que han tenido la gentileza de acercarse a este lugar vengan ustedes una buena tarde quiera Dios que las enseñanzas que hoy se van a ver aquí es igual de algo a ustedes que conforman a otro lado el tema de la charla de hoy es cosas que debe saber el hombre en realidad hay muchas cosas que deben de saberse y el hombre no les interesa saber estamos entrando a una nueva edad, a una nueva era la era del saber y hasta nuestros tiempos no se ha dado todo lo que la Sagrada Tradición trae para la humanidad y por esto vivimos generalmente en un mundo casi sin fundamento por decirlo así de conocimiento lo que hoy vamos a hablar son temas completamente tal vez ajenos a ustedes porque el mundo se mueve en un campo diferente al de la Sagrada Tradición por ejemplo ¿saben ustedes qué significa la humanidad en el planeta? o sea esto es podrían decirme sí nosotros formamos un conglomerado que llamamos sociedad y a través de la sociedad nosotros avanzamos en conocimiento por esto hemos aparecido en la tierra como simples hombres primitivos salvajes y a través de nuestro sudor de nuestra frente hemos llegado a ser lo que hoy somos eso recuerden ustedes donde están y tienen toda la razón por ahí se ha metido la humanidad y ha llegado a ser lo que hoy es un grupo de personas que han luchado para subsistir han luchado para poder vivir lo mejor posible cada vez más esto es a eso se le ha llamado evolución del planeta evolución de la humanidad y estamos seguros de que desde ese ángulo así es pero solamente eso no es el conocimiento del hombre con respecto al planeta por ejemplo el planeta tiene sacudidas a intervalos de 13 a 14 mil años sacudidas para desaparecer gran cantidad de la humanidad y cuando preguntamos esto todo el mundo dice bueno son cosas de Dios 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 es el que sabe de eso si para ese grupo le echan la culpa a un Dios que han pensado en el lo han creado si es posible hablar claro pero eso no es todo no todas las cosas tienen su razón de ser nada existe sin su razón la ley de causa y efecto la ley de causa y efecto lo ha venido estableciendo cuando nos des nos desprendemos de un árbol caemos al suelo ¿por qué? porque porque la ley de gravedad así lo pide por nuestro peso ya eso lo conocemos hoy y no nos sorprende eso ni es nada nuevo no lo son así hay una serie de acontecimientos que todos existen en virtudes de líneas que rigen el planeta pues bien he dicho que a intervalos de 13 o 14 mil años ocurren cataclismos ocurren cosas que el hombre no puede evitar de acuerdo a sus conocimientos que han dividido durante su eterna o larga vida así ocurre y como lo ven ustedes en todas partes el planeta se mueve en el campo social hoy aquí mañana más allá pues más allá pero lo cierto es que siempre han habido en todas partes guerra ¿por qué? porque el hombre así lo ha querido así el hombre lo ha preparado pues bien nuestra sagrada tradición trae una enseñanza para ver si los hombres por fin abren los ojos y empiezan a trabajar para su bienestar su paz su verdadera evolución para ver si algún día el hombre puede disfrutar de un estado que podríamos llamar el paraíso terrenal ya que en los actuales momentos hasta los actuales momentos ha preparado ha formado él de este planeta un verdadero infierno un pulgazo es por esto que leemos aquella frase de que Cristo descendió a los infiernos subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre como no se conoce verdaderamente el significado de aquellas palabras al conocerse nos damos cuenta de que no es que desciende o descendió no es que desciende a este mundo y luego sube a las alturas y se sienta a la diestra de Dios Padre ¿en qué forma? en que cada uno de nosotros en nuestro interior en lo que llaman los ocultistas nuestro ego o sea yo ahí está la vibración solar denominada Cristo y esa vibración solar cuando va a actuar entre los hombres sufre todo lo que debe sufrir y después de sufrirlo entonces ya merece alcanzar alturas de verdadera paz a lo que se le llama el cielo por esto desciende a los infiernos no dice al infierno sino a los infiernos porque cada uno de nosotros encierra un infierno en su cabeza y un cielo al descender a los infiernos recibe de él o de ellos de los infiernos lo que reciben todos aquellos que quieren que surja un nuevo mundo que la humanidad se limpie se eleve y así alcanzar la paz por esto dice se dice que el que se mete al redentor muere crucificado el que quiere salvar de este purgatorio que se llama el que quiere venir a salvar seguro que lo crucifica por la ignorancia ¿por qué? porque el hombre hay muchas cosas que debe saber y no las sabe no todo lo que se ha venido a decir a este mundo es lo suficiente para que el hombre alcance la verdadera así tenemos hoy una reunión de ustedes conmigo una reunión familiar para hablar de cosas que en realidad no son comunes a la humanidad pero que sí la humanidad debe saber tenemos por ejemplo el caso empecemos por ver cuánto o mejor dicho cómo apareció este planeta en donde vivimos yo les pregunto a ustedes y yo sé que ninguno me va a decir cómo apareció hay teorías científicas teorías filosóficas que nos hacen pensar de determinada manera pero en realidad no nos satisface cuando queremos verdaderamente saber lo primero que tenemos que saber es esto de dónde salió la tierra cómo apareció la tierra en el universo se nos dice hay diferentes se nos dice que fue una explosión y de ahí salió la tierra necesitamos aprender por qué el universo infinito está lleno de soles porque existen esos soles y nosotros aquí en la tierra que es un punto en el universo un punto con respecto al tamaño del universo la tierra no existe de tipo pequeña sin embargo en este punto tan pequeño es que aparece el hombre y para qué apareció el hombre apareció para una cosa para dar fe y testimonio del origen del universo para dar fe y testimonio de la causa del universo esta causa del universo que le llama algunos le llaman causa sin causa cuando se quiere hablar filosóficamente cuando se quiere hablar científicamente se dice que es la causa de todas las causas esa causa de todas las causas viene a ser que lo que los hombres llaman Dios entonces observemos un detalle y es esto si no existiese el hombre existiría esa causa de todas las causas creo que no no existe porque no hay quien comprueba que existe por esto alguien dijo pienso luego existe si no pienso no existe así el hombre es el que piensa aparece el hombre en el universo y aparece el esplendor de él en el universo a través del conocimiento del hombre acerca de él de la observación menor dicho del hombre así Dios y hombre son una sola cosa primero aparece el hombre luego madura su evolución y llega a darse cuenta de que entre él y el cosmos no hay diferencia por esto dijo Cristo dijo entre el padre y yo no hay diferencia sean uno conmigo como yo lo soy con el padre aquel hombre se dio cuenta de esa gran verdad así el hombre aparece en la tierra para darse cuenta de la existencia de una causa ahora bien yo sé que generalmente la humanidad piensa cuando habla del hombre cuando habla de la humanidad que es aquí en la tierra donde está en este punto aquí nada más existe el hombre aquí nada más se estudia la divinidad se estudia la naturaleza de ahí para allá purosoles y nada más no eso es un absurdo eso es no saber pensar no eso es anticonstitucional si aquí en la tierra en este punto existen hombres que dan 20 testimonios del universo y 20 testimonios de Dios ahí no puede ser solo es antiguo lo lógico es que puntos como este sean innumerables en donde aparecen seres como nosotros capaces de pensar lo que hemos pensado capaces de desarrollarse como nosotros nos hemos desarrollado capaces de descubrir el inglés el francés el chino el alemán en fin que hablan de todas esas lenguas capaces de vivir en sociedad como vivimos nosotros así pues tenemos que así como existe la tierra en derredor de un sol así donde quiera que haya un sol hay una tierra en derredor para que aparezca el hombre como ha aparecido y si esto es así el universo infinito mediten un poco lo que significa infinito el universo infinito está poblado de tierras como la nuestra porque está poblado de soles y esos soles tienen la misión de producir tierras para que surga el hombre y dé testimonio de la causa única o sea a lo que los hombres llaman Dios así tenemos pues el principio de un conocimiento profundo del universo ahora ya tenemos este punto de referencia la tierra en donde aparece quien da el testimonio de Dios si en el universo infinito hay un sin número porque no tienen un número de tierras entonces juntando cada tierra encontrarán ustedes que hay un sin número de personas que piensan y esas realizan grandes verdades con respecto al cuerpo es fácil comprender que esas personas se parecen y por parecerse demasiado vienen a ser lo mismo que células piramidales de un cerebro es así como cada planeta es un ser que se mueve en el espacio cumpliendo una misión cosmo cada planeta los sistemas solares tienen cada sistema tienen un planeta especial que es donde aparece la raza humana los demás planetas del sistema esos no son para producir hombre son para que el hombre que aparece en el llamado tierra de cada sistema solar los demás planetas repito del sistema son para que ese hombre que nace en la tierra pueda subsistir y cumplir su misión cósmica así tenemos en nuestro sistema solar por ejemplo tenemos aún Marte planeta planeta Marte este planeta Marte para qué sirve las vibraciones de Marte las recibimos nosotros en nuestra sítica y nos hacen peyoneros necesitamos ese incentivo nosotros para qué para poder tener la resolución del alma trompada a otros porque nos ofendieron porque se rieron de nosotros necesitamos ese incentivo y eso lo da Marte así también las influencias de otros planetas que es contrario a sus vibraciones vienen en qué forma que nos hacen en vez de pelear con otros salir a abrazarlos y ese es reno que es el planeta del amor tenemos la luna que maneja nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre y por esto cuando salimos fuera del vientre tenemos una mancha por ejemplo y es lo que llamamos un estigma lunar salimos marcados por la luna la luna nos maneja de tal manera que si estamos demasiado influenciados por la luna nos hacemos lunáticos y es lo que le ha pasado a los a estos hombres que fueron a la luna que todos los que fueron a la luna se pusieron a los náticos ya casi nadie quiere ir a la luna porque sabe que al pisar tierra lunar se volvió a la luna vienen de allá hablando cosas y pensando cosas muy especiales que se nos transmite la luna por cierto que ese viaje de aquí a la luna fue muy útil para demostrar las influencias planetarias sobre la psiquis del hongo tenemos pues este conocimiento de que todo planeta en el espacio tiene su cerebro así la tierra pero desde luego planeta donde surge el hombre que está hecho para producir hombre la tierra tiene su cerebro la tierra el espíritu el ente mental de la tierra se le llama el logos planetario como el ente mental del sol se le llama logos solar así la tierra está cumpliendo una misión a través de su cerebro que somos nosotros los hombres han demostrado que existe el macro y el micro han demostrado que el hombre es un micro y que existe el macro desde el ángulo de la tierra y el hombre la tierra es el macro y el hombre es el micro por esta razón nosotros con nuestras células piramidales es que pensamos y al pensar es en el cerebro que nosotros gustamos de los alimentos sufrimos gozamos todo lo hacemos en el cerebro así mismo el planeta todo lo hace en su cerebro que es la humanidad por esta razón los que saben de estas cosas dicen que la iniciación del planeta está íntimamente ligada a la iniciación del individuo si el hombre está evolucionado el planeta lo está pero si el hombre no está evolucionado no lo está el planeta así tenemos que en los actuales momentos la tierra está entrando en su Satya Yuga Yuga quiere decir tiempo Satya quiere decir divino primero las tierras pasan por el Kali Yuga tiempo de atraso tiempo de ignorancia tiempo de desarrollo en estación para después llegar al tiempo divino cuando ya empiezan a abrir los ojos los hombres y empiezan a conseguir un conocimiento profundo de las leyes que rigen el universo así tenemos pues que hoy estamos aquí tocando puntos importantes que no se les habla en las universidades ni en los colegios porque los colegios y las universidades no son para este tipo de estudios son para otro tipo de estudios para los cuales se han preparado y el hombre necesita recibir esa clase de conocimiento estos estudios se dan en las escuelas de iniciación en las cámaras se creen que cada dos mil años se abre cuando vino Jesús se cerraron las cámaras por esto leemos en la biblia en uno de los evangelios me parece que es de San Lucas dice y lo que hoy se habla en las cámaras mañana se dirán los dejados y podríamos decir lo que hoy se habla en las cámaras de Querétaro mañana podrán ser dados al vulgo pero por los momentos no se da al vulgo sino a las personas que están preparadas para recibir ese conocimiento por esta razón ha aparecido en estos tiempos la gran fraternidad universal institución de un tipo cultural que viene para un conocimiento de los pueblos con el fin de preparar un nuevo ambiente un mejor ambiente entre los hombres y a ver si se puede conseguir que se implante la verdadera paz entre los pueblos así apareció la gran fraternidad universal en 1948 cuando el mundo necesitaba de una orientación o necesita de una orientación poco a poco vamos avanzando en los actuales tiempos desde 1948 para acá el punto bernal astronómico se mueve de la constelación de los peces hacia la constelación del aguador para su conocimiento cada constelación obedece a una vibración a la vibración de una palabra así piscis se le ha otorgado desde tiempo muy antiguo la palabra creer porque viene esa particularidad la constelación de piscis sus vibraciones que llegan a la tierra y el hombre al asimilarla en su psiqui le da pensamientos de fe la constelación del aguador su palabra es saber porque las vibraciones de acuario al asimilarla el hombre le da pensamientos de deseos de estudiar de saber por esto se le atribuye la palabra saber a la constelación de acuario y vamos a ver si esto tiene fundamento en los hechos desde 1948 para acá antes de 1948 ya se sentían las vibraciones de la nueva constelación las vibraciones del saber y observamos que lo que ha pasado a través de la ciencia de 1900 para acá no había pasado en miles de años atrás cuando hubiera pensado el hombre en tiempos pasados haber pisado tierra lunar cuando hubiera pensado el hombre en tiempos pasados hablar presentarse en público y por medio de un invento el mismo verse actuar en una pantalla y oír su voz eso no lo hubiera pensado nunca en fin y tantos inventos que se han descubierto actualmente tantos descubrimientos que hemos dicho que nos dejan atónitos y lo que falta por descubrirse por ejemplo no tardará y el que viviere lo verá no tardará el día en que agarremos un botón y digamos mil años luce mil años luce y ven en la pantalla lo que está ocurriendo en el alfa del centavo cuatro años superior que está pasando en el alfa del centavo en esa tierra que giren de alrededor de esa estrella alfa del centavo por medio de la televisión cósmica que ya viene va a venir el descubrimiento de ello así muchas cosas se van a descubrir que todavía el hombre no ha podido descubrir en esta forma la gran fraterna universal ha aparecido para es una estrella que se van a descubrir en esta forma las docentes y las Gracias.